Cálmate canción, estás horrible Oh, Eder está jugando Rainbow Con censura sí, pero como que con censura No me voy a pasar editando todo el rato censuras No, no, que hueva Mejor, ahí específico, más 18 O bueno, no sé, güey Quizá muy turbio, Rick Su Supreme Eche, huevón Edítalo tú, güey Otro strike para el canal Sans Sans formal Nah, imposible Están subiendo el video censurado así, literal Te espero en mi fiesta de cumpleaños el sábado Ya te sabes la dirección No, no va a ser en mi casa, güey Estoy viendo edits Échate un copyright Chupete, Kun ¿Qué haces? ¿Qué chingados es esto? Ok, está tomando Está, ok El Yakult Eso no es un Yakult Son los que se toman Esto es Yogurt Yakult Güey, que está muy raro esto, güey Haberlo dicho antes Güey, que chingados, carente Al que se le ocurre Al que se le ocurrirá doblar el H a latino Albert Einstein Oye, nunca lo han hecho No me acuerdo de ninguna marca No es que el Yakult no es Yogurt Bueno, ya Da igual Ni el empaque Es cumpleaños del mayor apostador de Rust ¿Escuchas eso? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho, güey? Desde Dread Gótica Llega ¿Esto sigue siendo Dread? Ah, no Soy yo Chubbs Gothic ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? Estoy buena Dos horas tarde Por andar jugando No pasa nada ¿Qué pelos? Está bueno mi Mi estilo Goku, eh Me gusta Mi corazón no pide teléfono, güey ¿No debí decirle que podía dibujar en celular? Así voy a hacer tu skin Con mi barba de Bueno, en realidad es mi barba de un mes Pero con mi barba de puberto Mi barba de 30 años Una pinche florecita Flowey ¿Qué pasó? Escucha tu corazón que pide teléfono Mi corazón no pide teléfono ¿Quién es ella? Así voy a hacer tu skin ¿O sea, esta soy yo? ¿Qué? ¿Quién se supone que es ella? Nos van a meter a cárcel por... Roblox Enséñale a Chubbs ¿Se lo enseño? Uy, estaba mona, eh Me gusta ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Claro que sí! Dreming presume El chico BTS Sé que puede protagonizar un anime Como que se trate como de algo de la escuela Como un club de... De ajedrez escolar Un anime de eso O un club de... Vida en la secundaria Vida en la prepa ¿Cuál es el anime de vida en la prepa? Ve al fondo Cállate los psicobetrons Ah, es un ejemplo O sea, yo voy a estar así No así Pero con esta silueta Más o menos Así de thick Mamá A ver, ¿qué sigue? Tier 1 ¿Por qué nunca han puesto nada aquí? Este canal está vacío No hay nada que merezca hacer Tier 1 ¿Qué es esto? Ah, entonces de hace días Tier 3 Ni siquiera hay Tier 2 Es el día del admin Viernes 31 de julio Día del administrador El país con la gente más alta del mundo El país de los Enderman No mames Si hay alguien Si hay alguien Tier 1, ¿no? Sí Oh, no Ah, no Es un mod Si un yo red Si es Tier 1 Ah, no Olvídalo Nadie es Tier 1 Olvídalo Tienes razón Pensé que red era Tier 1 Pero es Tier 2 No manches la imagen Del Tier Yo, pero ¿Le lo borraron? Ah, lo que hayas puesto Sinopsis del anime Dread es un chico Sinopsis del anime Dread es un chico De secundaria Cunho sueño Es ser el mayor cantante De K-pop Espérate, esto ya no Ay, qué pendejada Ni siquiera lo voy a imitar El papu del 8 Teacher Puedo salirme tantito Mi hermanito se cayó De las escaleras In English Please Verga Oh, Rick Yo quiero este En mi cuarto Yo quiero esto Está potente Sé que a veces Peleamos Ok Gracias Gracias Gracias, Rick Por arruinar Attack on Titan ¿Quién fue? ¿Quién fue el imbécil? Gracias, psico Gracias, güey Que me pegue la plaga ¿No? Ok Puta madre Eh, 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 eh ¿Qué quieres, idiota? Murió ese pillín A los 75 años Belga Yo no lo había visto Nada, se la pasaron Diciéndolo en Discord ¿Qué es esto? No, Rick Uy, ¿por qué no escucho la música? Ah Le voy a poner esto a pausa A ver, memes ¿Dónde nos quedamos en memes? Se me olvidó a abrir Ah La película Willis Wonderland Todos La asocian con FNAF Por el simple hecho De que hay animatrónicos Pues sí Che Abre la imagen Ah A ver Como siempre Los hombres queriendo opacar El día de la mujer Increíble la colaboración de Fortnite Y Fallout 3 Ok Grafitis en otros países Grafitis en Latinoamérica Chicas Mañana cobra mi papá Me avisan Que skin quieren Ok Sí Regálanos la que tú quieras Eres hermoso ¿A quién le hacen esto? ¿Te puedo hacer una playlist? Por favor ¿De qué es mi playera? No sé De unas líneas Con Una bola roja ¿Tenías que Suez así? ¿Cómo? O sea que Pues más bien ustedes serían así No Lo-Fi No Yo quiero cosas así Pa, 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 pa Que motiven Güey ¿Por qué dice Santa Cruz? Pues porque dice Santa Cruz Güey ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ve el resumen de FedeLobo De WandaVision ¿Para? ¿Vo a aprender a hacer matemáticas con eso o qué? Merece Tier 1 Tortuga de Guerra 2 Juego de Disparos Incremental ¿Qué es esto? Halo jugarlo Más de 500.000 descargas 4.6 de reseñas Tortuga Evolucionadora de Armas El mejor juego, güey Puede le pintar ni de pedo, güey Hay Lofey buenos O sea, movibles Pues la podemos intentar, Rick Pero es una manera de skate Y ropa para skate Y yo skateo mucho ¿Qué juegas hoy? Pues a ver, vengo de Warzone ¿Qué dije que iba a jugar? Ahorita va a haber memes y videos O sea, ahorita es tranquilo ¡Otra vez, Maffer! Un día te lo tengo que regresar Gracias por el raid Un día quédate Un día son 12 horas Son 24 horas Va, ya te lo regreso Gracias por el follow Skelect ¿Dijiste teléfono? ¡Nunca he dicho teléfono! Gracias, Héctor Ruinas ¡No! ¡No! ¿Cómo que teléfono? ¡Ahí está diciendo teléfono! No voy a buscar eso, chorches Otra vez no, güey DJ Poto Este, hola DJ Poto ¿Cómo estás, güey? ¿Dijiste teléfono? Si no podemos lavar ropa La vengaremos Robert Downey ¡Ay, no! Betroms Te voy a quitar el submod Y el mod de Twitch Solo por esta pendejada, cabrón ¿Cuál teléfono? No No tiene copy La mejor música sin copyright NCS 015 Enero 2021 ¡Wow! ¡Pok Champion! ¿Seguro que no tiene copy? Ok, no tiene A ver, la vamos a dejar un ratito ¡Nadie dijo que teléfono! ¡DijPichula! A ver, espérate Ok Es como las que escucho No sé por qué siento tanta simpatía Mira No sé si alguien de ustedes Siente lo mismo que yo No sé si alguien siente lo mismo que yo Pero yo no lo voy a ver Nada más para que suban ustedes, güey Ah, güey Lo sentí yo Sentí que me lo tragué yo, güey Ah, merga, güey ¿No? ¿No sienten? No, la verdad Pues yo quisiera hacer como ustedes, la neta Algo muy malo va a pasar, güey Algo muy malo va a pasar Y no lo quiero ver Creo que padecí La muerte de mi Hace unos 10 más de 9 Donde Era muy malo Creo que lo maté yo Verga, cico ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer el techo? Ok Güey, pues mira Se voló Y nadie más lo volvió a ver Nunca más Ok Bueno Tremendo Vergazo Si Juan Carlos se levanta, güey Tendría el mejor clip del mundo Ya, ya sería famoso con eso Tremendo vergazo Se metió, güey Ya quiero verte, princesa Si eres la del avatar, ¿verdad? Ya te dije que sí, tontito Güey, santo vergazo Que se metió el niño, güey Ah, puta madre Se muere tu vieja Páginas no por ¿Eh? ¿Qué no sería al revés? ¿What? ¿A quién se refiere? ¿Tu vieja es tu novia? ¿O es tu mamá? El chiste es Se muere tu mamá Y caen las páginas De no por Es que Vieja ¿Qué es vieja? Bueno Pendejada y media O sea que tu vieja es actriz porno Pero pues ¿Qué no es novia eso? Novia Pues que Ahí da igual No es el tamaño Es el poder Exacto Vieja es mamá Vieja es mamá Vieja es mamá El niño vieja es como esposa Novia, ¿no? Novia de sí Pues ya vi por qué dices que es novia De sí De sí Se dice dice Se dice dice Cambia las dos letras ¿Cómo que de sí? ¿Cómo que de sí? Jefa es mamá Pendejos Si te acuerdas de cuando Ted Mosby Liga En WoW Sí, sí me acuerdo Hiciste la guapa ¿No? La de WoW Levels of Hell Limbo Lost Glutony Greed El que pone piña a la pizza Estoy de acuerdo Oye, Karen te debería tener el Ya tienes el de edits, ¿no? Lo hubieras puesto en edits No, no lo tienes Sí, sí lo tienes Se pone que soy yo, ¿no? Por los audífonos verdes Soy Shrek yo Soy como este stickero ¿Cómo es? Este de aquí No ¿Dónde está? Este Puta madre Me fui a la verga Buenos días Feliz día de Desde 1995 Cada 7 de mayo Se celebra el día mundial De la... Ok ¿Es la que decía Bla? ¿Es la que no sacaron el nombre? ¿O cómo es la que decía Bla? Vieja es mamá en Chile Chile es mamá Es a propósito, puto Ya sé, tranquila Sí, sí me acuerdo de la escena Acabo de ver How much your mother Hace poquito Te acuerdas de la escena ¿Te acuerdas de la escena donde se van al cielo? Bueno, a volar Ira, güey De puro De puro ¿Qué es esto, güey? Ya estoy como el broli Bueno, de puro hacer ejercicio, güey Nada, que decían Bla, bla Ok Sonra chinga Tu madre Ok ¿Cómo olvidar cuando me tropecé? Exacto, güey Sí, ya sé, güey Tener un hijo con tu vieja suena extraño en Chile Ya vi Ya, 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 ya entiendo, güey Busca, busca low fight Así es como que está chida ¿Qué es esto? Ok 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 Mira, esta de Among Us Ya la pueden poner en restaurantes, güey Quiero suponer que estoy viendo Yo tampoco entendí, güey Creo que era Godzilla peleando contra Godzilla o algo así, güey No entendí qué chingado estaba pasando ahí No sé, no, amigo de Vegas Sí es cierto, güey La mamá del niño de peli china Bastante bien un exponente del Gothic Mara conche tu madre, Arturo Vidal ¿Cómo que Arturo Vidal? ¿Por qué Arturo Vidal? ¿Se mató en coche o qué? Arturo Vidal había tenido un accidente Ah, pues, con razón My Pito Vot de Call of Duty Heroico de Free Fire Sí, exacto, güey Güey, vieron el... ¿Viste lo que puse en general? Que me comentaron en... ¿En YouTube? De un profesional de COD Mobile Que se compró guantes para los dedos Creo que el gritos de escucha Arturo Vidal ¿Cómo lo haces para hacer un directo de 7 horas? Yo con 2 me doy la espalda Pues, si te doy la espalda A las 2 horas Levántate Y haz... Ahora toca hora de... ¿Cómo se llama? Aeróbicos No sé De hacer ejercicio Y luego ya regresas al stream normal O sea, a mí... A mí me hace el problema del calor Ya me está dando mucho calor Calistenia No, calistenia es las cosas del que haces con los tubos, ¿no? No seas mamón Ese error fue el que le quitamos al detenido Y lo estás presumiendo Nombre, Nico Edad 13 años Género gay ¿Eh? Gracias, Sue Gracias, gracias Muchas gracias Prende el aire Pues ya me lo robaron, güey Yo ya no tengo el aire Me lo robaron Por eso Juan Carlos ya no tiene donde sentarse Espérate Chupete llegando para hacer stream Exacto, papá Exacto, güey Exacto Guapo Claro que sí Claro que sí Firmando autógrafos Antes de hacer stream Exacto Checando sus memes Perfecto Autógrafos Sí Sí, foto Foto con chups Perfecto Perfecto Y ya Prende stream Creo que sí Prende el aire No, no Igualito Obvio, obvio, obvio Como que drevling Jugar shooters con los dedos sudados es imposible Pues que no te suben las manos, güey Que buen padre Pop Pop, eres el girasol ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Ah, no No, olvídalo Yo lo hacía al revés Mi pop sería al revés Yo siempre ponía el girasol en medio En última línea ponía a una planta Yo era al revés What the fuck Papá obliga a su hija a pedir disculpas por bailar twerking en TikTok ¿Este es lo correcto, Bob? Antonio, gracias por el follow Si no que viene en un pinche bus, pero facerito yo ¿Me compras un boleto del sorteo a NAWAC? No, estás tontito, güey La última vez te compré como dos y no gané nada ¿Te apoyé? Dale, Benjamin Yo lo espero con mucha Con mucha ilusión No me burlo de los miembros porque de ahí vengo A mí tampoco me Ah, ni tampoco me burlo de los admins porque para allá voy ¿Quién puso esto? David en Discord Se fue Me fui Si no te ganas un depo para vivir solo Pues, güey, hacen corrupción Nadie se ganó las cosas, Rick Hay corrupción en la NAWAC No Nadie se lleva las cosas, Rick Ok Ok Verga, cabrón ¿Cómo no se me ocurrió antes, güey? ¿Por qué hay una Among Us? Ok, Rick Y aparte se repite el pinche video Sí, sí, escupan comps Sí, 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 perfecto Y se acabó, Rick, ya no hay nada Pendejadas y medias, Rick Life hacks, güey Nos merecemos el COVID, estoy de acuerdo Voy a sonarme rápido Que se me está saliendo el moco ¡Suscríbete al canal!